Mi nombre es Matías Salas, soy biólogo y estamos ahora en el Jardín Botánico Parque Persigil en el municipio de Yerbabuena, Tucumán. Este lugar es una pequeña joya que quedó acá en el medio de la ciudad de Yerbabuena. Es un pulmón verde que brinda un montón de servicios a los vecinos de acá, a los vecinos de la zona. Y hoy en día es un jardín botánico donde trabajamos con escuelas, con el vecino, con el turista. Es un lugar de recepción de gente. El Jardín Botánico se caracteriza por conservar el último relicto de selva pedemontana de Yungas, o sea, la selva llana de Tucumán, y es uno de los últimos pedacitos que quedan en la provincia. Tenemos una gran variedad de aves, más de 80 especies, de plantas, de árboles, cerca de 30 especies diferentes, de nativos, unos tantos más de exóticos, o sea, árboles que no son de acá, propios de acá. Y después muchas especies en cuanto a murciélagos, insectos, plantas herbáceas pequeñitas que crecen sobre los árboles, sobre el suelo. Un pequeño lugar con una gran biodiversidad de plantas y de animales. Además de tener mucha historia natural, en cuanto a su naturaleza, la biodiversidad que conserva, también es muy rico en historia. ¿Por qué se llama Percy Gil? Porque es en honor a la persona que inició su conservación. Percy Valgil, que era de origen inglés, era un señor que vivía acá en Yorabuena, y decidió conservar este pequeño espacio para la posteridad, para que hoy en día nosotros lo podamos disfrutar, lo podamos conservar, y todo el mundo, el vecino, el visitante, pueda llegarse acá a disfrutar este pequeño espacio. Estamos abiertos todos los días, de lunes a viernes, de entre las 8 y las 19 horas, y después los fines de semana, los domingos de 3 a 19 horas. El lugar está abierto, la entrada es libre y gratuita. Pueden venir, recorrerlo de forma independiente, recorrer sus senderos, que tiene varios, con cartelería, y poder ir descubriendo un poco lo que guardamos acá, lo que conservamos y preservamos en este lugar. Dentro de los servicios que ofrecemos son visitas guiadas y talleres. Talleres, todos relacionados con la educación ambiental. Trabajo con escuelas, con jardines, con chicos de estudiantes de todos los niveles educativos, y turistas y visitantes, que pueden solicitar una visita guiada, gratuita, por medio de las redes sociales, que son el Instagram o el Facebook o el TikTok, que es Parque Persigil, ahí nos pueden coordinar una visita, una fecha y un horario, para que los podamos acompañar.